Vemos ahora los sistemas lorencianos desde la perspectiva del principio de equivalencia que nos dice que la aceleración uniforme, el movimiento acero uniforme es indistinguible de estar quieto bajo un campo gravitacional. Esto significa que un observador quieto en un campo gravitacional es equivalente a uno que está en un sistema de referencia acelerado uniformemente. Un sistema de referencia que está acelerado uniformemente no puede ser inercial. Recordemos que inercial simplemente suponíamos que estaba quieto o con una velocidad constante. Entonces un observador en un campo gravitacional no puede estar en un sistema inercial. Entonces supongamos que estamos en una nave espacial, nos estamos acelerando uniformemente, este va a ser nuestro sistema de referencia que se está acelerando uniformemente, y adelante de la nave aérea roca. Que está ahí adelante, obedeciendo la primer ley de Newton, o sea, se mueve uniformemente, y por lo tanto es un sistema inercial, ¿no? Podemos decir que no se mueve o que se mueve con velocidad constante. Pero bueno, la cuestión es que la nave se viene acelerando, esto está quieto o haciendo una velocidad uniforme, pero la nave al estar acelerándose en algún momento la alcanza y la roca choca contra la nave y los que están adentro notan esto. Ahora, si no hay ventanas en la nave, lo que pueden asumir simplemente es que están bajo, ellos estaban quietos bajo un planeta, ellos no se estaban moviendo, estaban dentro de la nave, la nave estaba quieta en un planeta, y que la roca simplemente fue acelerada contra la nave. Eso es lo que ellos podrían decir tranquilamente, ya que las rocas son equivalentes, verían exactamente las mismas cosas, sería en este caso la gravedad de lo que hizo eso. Veamos otro caso. Ahora tenemos a un observador que está sentado, supongamos que hay una persona sentada, y supongamos que hay un árbol, hay una manzana, y la manzana se cae. Como dicen que vio a Newton. No, bueno. Y el observador que dice fue la gravedad. Bueno, esto es lo que él piensa, pero el principio de equivalencia nos dice que este observador está en reposo en un campo gravitatorio, no puede llevar, no puede hacer ningún experimento que va a distinguir su sistema de referencia a uno que se está acelerando constantemente. Por lo tanto, el observador tiene que estar en un sistema no inercial, idéntico al que ocupan el agente dentro de la nave. Pero bueno, si este es el caso, entonces la manzana que estaba cayendo, mientras estaba cayendo, ¿no? En caída libre, como habíamos visto antes, caída libre era lo mismo que está en reposo o inercial, o sea, la roca en este caso. lo que esto significa es que la manzana está en un estado de velocidad constante, como habíamos dicho, de movimiento uniforme, como era con la roca. Entonces, lo que puedes pensar es la manzana no se está acelerando, la manzana cayó, pero en realidad lo que está pasando es que yo, que estoy sentado, en realidad estamos en un sistema tierra, si quieren, que se está acelerando hacia arriba. ¿Por qué? Bueno, porque localmente un campo gravitacional es equivalente a un sistema de referencia acelerado. Bien, esto tenía que ver con lo que habíamos visto en Newton, que la gravedad es indistinguible de las fuerzas inerciales, que de ahí surgían las fuerzas ficticias que uno se inventaba para entender que eran estas cosas que uno no podía explicar por estar en un sistema inercial. Entonces, la segunda ley de Newton nos dice que si tenemos dos objetos, uno de masa M1 y otro de masa M2, caen idénticamente con la misma aceleración A. Entonces, como lo demanda el principio de equivalencia, entonces tenemos que la fuerza 1 va a ser igual a M1 por A y la fuerza 2 va a ser M2 por A para A constante significa que la fuerza actuando en cada objeto debe ser proporcional a la masa del objeto. Estoy diciendo que F1 sobre M es igual a A y F2 sobre M2 es igual a A. entonces, como las fuerzas inerciales resultan de la aceleración de un sistema de referencia no inercial, entonces, tiene que ser según esto que estas fuerzas son proporcionales a la masa del objeto sobre el que actuó, o sea, que la fuerza gravitacional actuando en dos objetos es proporcional a sus masas, lo cual significa que la gravedad es una fuerza inercial. Una vez más, simplemente usando el principio de equivalencia. La fuerza que nosotros inventábamos cuando la acelerador seguía para arriba a una aceleración constante, nuestra pelota se siguió para abajo, se pegaba, inventamos una fuerza ficticia, eso debe ser equivalente a la gravedad. La gravedad tiene que ser una fuerza inercial. Recordemos siempre que esto es para un sistema de referencia suficientemente chico porque esto es válido localmente, es decir, el planeta puede tener una densidad o sea, al ser redondo tengo diferentes fuerzas gravitacionales, por decirlo de alguna forma, que varían verticalmente horizontalmente, varían con el tiempo, también, porque cuanto más tiempo estuvo expuesto al campo, más aceleración va a tener, o mejor dicho, más velocidad va a tener la aceleración más de la misma, entonces, es importante esto de localmente, un sistema de referencia de caída libre suficientemente chico va a ser inercial. pasamos al próximo postulado, el próximo principio, que es el principio de covariancia general, que lo que dice básicamente es que las leyes de la física deben ser iguales en todos subrayados en los sistemas de referencia. ¿Por qué todo subrayado? bueno, porque recordemos que en realidad especial era simplemente a los sistemas de referencia inerciales y ahora se termina eso, ahora es para todos sistemas de referencia inerciales o acelerados y esto significa que el fenómeno físico no puede depender de nuestro de cómo elijamos el sistema de coordenadas para describirlo tiene que ser igual para cualquier sistema de referencia no importa cómo se mueva en general y hablando matemáticamente también va a ocurrir esto en todos los sistemas las leyes de la física van a ser iguales en todos los sistemas de referencia si por un lado si la ecuación es verdad para la realidad especial o sea si una ecuación de la realidad general es verdadera en todos los sistemas de coordenadas primero va a tener que ser verdad para la realidad especial obviamente y lo otro que le pedimos es que la ecuación sea tensorial y que sea tensorial significa que transforma como lo habíamos visto y que transforme como lo habíamos visto significa que se preserva la magnitud o la ecuación o la ecuación se preserva bajo transformadas de coordenadas generales o sea que lo que sea que miramos va a ser igual en todo el sistema de referencia por eso la importancia de formularlo de forma tensorial bueno el tercer y último principio principio de consistencia que está diciendo algo muy simple que es que nuestra nueva teoría tiene que hacer las mismas predicciones que las viejas teorías que funcionaban y que va a reemplazar o sea lo que está diciendo es que la realidad general en ausencia de la gravedad tengo que volver a mecánica newtoniana y también tengo que volver a relatería especial o sea bajo ciertas condiciones voy a tener que volver a todas las predicciones que me hacía newton sobre todo sobre la gravedad y a las predicciones que me hacía retia especial sobre los sistemas inerciales que se movían a velocidades cercanas a la luz eso es lo que me dice el principio de consistencia la mecánica newtoniana tiene que volver cuando la gravedad implicada sea de menor orden que vamos a tener en cuenta la realidad general y la realidad especial va a tener que volver cuando hablemos de sistemas inerciales este principio de consistencia en general vale para cualquier teoría siempre va a tener que ser consistente con los resultados que se vieron antes volvemos un poco del espacio de tiempo después seguiremos hablando un poco más pero lo primero que hay que decir es que matemáticamente podemos modelarlo usando una una variedad rimeneana de Riemann este nosotros hemos usado como tensor métrico para un cosquí el eta mu nu lo hemos usado varias veces entonces lo que vamos a decir es que para una región suficientemente chica de un espacio de tiempo curvado podemos construir un sistema de coordenadas partesianas donde la métrica sea eta mu nu o sea que podemos encontrar una transformación de coordenadas una matriz que en estas condiciones la matriz de la métrica sea aproximadamente eta mu nu en caída libre por supuesto del espacio-tiempo en el laboratorio no va a cambiar simplemente no puede cambiar el espacio-tiempo uno no puede cambiar el espacio-tiempo porque sí sino que lo que pasa es que por el principio de equivalencia uno siempre va a poder construir un sistema de coordenadas que aproxime a la métrica de Mikoski eta mu nu que representa el espacio plano pasión no no la es que es que no